En el vertiginoso mundo de la práctica legal, el marketing jurídico se ha convertido en una herramienta indispensable para los abogados y despachos que buscan destacar en un mercado cada vez más competitivo. La pregunta que resuena en la mente de muchos profesionales del derecho es, ¿cómo incrementar el número de clientes y potenciar las ventas de servicios legales? La respuesta, en gran medida, radica en una estrategia efectiva de marketing jurídico. El crecimiento significativo de este ámbito se debe a la abundancia de artículos, conferencias y seminarios que exploran el tema del marketing aplicado al mundo legal. Sin embargo, es importante destacar que existe cierta confusión en torno a qué significa exactamente el marketing jurídico y cómo se puede aprovechar al máximo para beneficiar a los despachos de abogados. Para despejar estas incertidumbres, es esencial realizar un análisis detallado del concepto y su aplicación en el contexto legal. En su núcleo, esta herramienta implica promocionar y gestionar de manera efectiva los servicios legales para atraer a nuevos clientes y mantener satisfechos a los existentes. Para aquellos que buscan aprovechar al máximo este enfoque, es crucial tener una oferta bien definida y comprender los métodos más eficaces para su promoción. Esto implica un profundo análisis de la oferta y la demanda, así como la evaluación de los recursos disponibles para optimizar su utilización. La clave para vender más en el ámbito legal reside en aumentar el número de clientes y fomentar que cada uno de ellos adquiera la mayor cantidad posible de servicios. Por otro lado, vender mejor implica incrementar el precio promedio de los servicios y reducir los costos de producción, siempre con el objetivo de aumentar las utilidades. A continuación, se presentan algunas estrategias de marketing aplicables a firmas de abogados y servicios legales. Desarrollo de la fuerza de ventas. Implicar a todos los miembros del despacho en la labor de venta y asegurarse de que existan incentivos significativos en el sistema de remuneración. Construcción de marca. Al igual que en cualquier otro sector, es fundamental el reconocimiento y posicionamiento de un servicio legal en la mente de los clientes. Investigación y desarrollo. El concepto tradicional de IID no se limita a fabricantes de automóviles o empresas farmacéuticas. También es aplicable a despachos de abogados, especialmente en la era de Legaltech. Conocimiento del cliente. Identificar a los clientes más rentables. Gestionar las relaciones con quienes hablan bien del despacho y abordar los desafíos planteados por aquellos que expresan insatisfacción. Comunicación efectiva. Utilizar una variedad de canales de comunicación para llegar tanto a clientes actuales como a posibles prospectos. Sin embargo, el marketing jurídico no se limita a la promoción de servicios. También implica asegurar que los clientes estén satisfechos con la calidad de los servicios prestados. En este sentido, se deben crear estrategias de mercadeo y segmentación de nichos que destaquen los servicios frente a la competencia y, al mismo tiempo, garanticen la más alta calidad. Por último, la evaluación constante es esencial para comprobar la eficacia de todas las estrategias de marketing implementadas. Es necesario asegurarse de que la inversión realizada esté generando un retorno positivo para el despacho. En resumen, el marketing jurídico es una herramienta cada vez más importante en la práctica legal actual. Permite a los despachos aumentar su base de clientes, mejorar la relación con los existentes, reducir costos de producción, en última instancia, aumentar sus márgenes de beneficio. Al comprender la oferta y la demanda, utilizar estrategias efectivas y mantener un enfoque constante en la calidad del servicio, los abogados pueden navegar con éxito en el competitivo mundo legal de hoy. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias.